Junto con la presencia de la Policía Federal, de la Fiscalía General de la República, de la Fiscalía del Estado, de la Policía Estatal, por supuesto, del Ejército Mexicano, de nuestra Guardia Nacional. Y hoy, además, junto con el delegado del Gobierno del Estado, platicando con el Cabildo, con nuestro presidente auxiliar de Santa María Cuescoma, sobre los hechos sucedidos el pasado viernes, en donde hubo un intento de linchamiento, afortunadamente, y en la buena aplicación del protocolo de linchamiento, se evitó una tragedia. Hoy, tomamos acuerdos junto con la población, primero agradeciéndole a todo este equipo, este gran equipo que trabajó ese viernes, y tomando acuerdos con la población en general, en el sentido de aumentar los rondines, especialmente los fines de semana, de seguir trabajando en materia de alumbrado público, como lo hemos venido haciendo, en materia de obra pública, y, además de todo, tener una serie de trabajos de inteligencia, en donde empezaremos a detectar algunas cosas que suceden en la Cuescoma, y yo estoy cierto que lo que sucedió el pasado viernes en la Cuescoma, no se va a volver a repetir. Síguenos en el sitio y redes oficiales del Gobierno de San Pedro Cholula.